Por otro lado, Dulce expresó su apoyo por el próximo paro del 9 de marzo, el cual condena, pues les hemos mencionado, a los feminicidios y a la violencia de género. Y una víctima de esta lamentable situación fue su amiga María Elena Leal Beltrán, quien fue lamentablemente abusada sexualmente cuando era tan solo una niña. Dulce se une a la ya larga lista de famosos que han expresado su apoyo a la iniciativa Un Día Sin Mujeres. Que mueve, nadie se mueve, eso es todo lo que voy a decir. ¿Apoyando este movimiento? Mi amor, es evidente, claro que sí, el 9 nadie se mueve. Hay que estar en la cama viendo la tele a gusto y que nos traigan desayuno, comida y cena a la cama. Nos lo merecemos. La intérprete se solidarizó con todas aquellas historias de violencia y abuso sexual, como la que recientemente confesó su amiga María Elena Leal, hija de Lola Beltrán. La quiero muchísimo, es una muchacha maravillosa. Me dolió mucho lo que platicó, es la historia de muchas mujeres y pues ¿qué quieres que te diga? Yo tengo la fortuna de nunca haber vivido algo así, a mí nunca nadie, a pesar de mi profesión, que piensan que las drogas, que esto, que lo otro. Yo, gracias a Dios, nunca anduve ninguna cosa de esas. Mi mamá siempre estuvo conmigo, me cuidó muy bien. Así que yo hasta me quejaba, mamá, déjame, no, mi mamá estuvo siempre, perdón, pegada a mí y yo como madre siempre estaba pegada a mi hija. Entonces, gracias a Dios, en nuestra familia nunca se ha visto algo como eso, pero es una desgracia muy grande que muchas madres tienen que sufrir. Por supuesto, cada quien tiene una opinión y afortunadamente a mi querida Dulce, ella tuvo una mamá que estuvo muy cercana a ella, cuidándola de tanto acusador que hay. Sí, así es. Y por otro lado, fíjense que vimos a Maxine Woodside, ahí al ladito, queridísima mi Maxine, defendió a Irina Baeva asegurando que el matrimonio de Gabriel, Soto y Geraldine Bazán ya había terminado cuando la actriz apareció en la escena. ¿Qué sabe? Mira, tú puedes dar tu opinión, pero no tienes por qué ofender a la gente. Si tú das tu opinión y tú me caes gordo, te lo digo. Oye, me caes gordo, pero no tengo por qué insultar y decir que es una de lo peor. Porque no es cierto. Gabriel ya estaba separado, aunque Geraldine diga lo contrario, ya estaba separado de Geraldine cuando empezó a hablar con Irina. Se los he dicho muchas veces porque él me lo contó y otros amigos de él también me lo contaron. No me lo saqué de la manga. Lo dice una institución también. La señora Woodside le asiste la razón. Es verdad, ellos estaban separados ya. El matrimonio de Soto y Geraldine iba muy mal. Y si no hubiera sido Irina, hubiera sido Petronila o Pánfila. Pero socialmente es distinto a legalmente. O sea, socialmente estaban juntos, ¿o no? Socialmente. Socialmente no lo sabíamos. Aparentemente estaban juntos. Pero ya habían terminado, las cosas están muy, muy, muy mal. Ya habían terminado, sí. Sí. Sí.